fuerte cuando uno está pensando una capacitación en gran escala, tiene que ver con qué asuntos de la gran escala hacen tambalear algunas cosas que nosotros pensamos que son importantes en una capacitación. O sea, nosotros, todos nosotros, venimos de una experiencia de formación y de capacitación, quienes integramos el equipo, en donde hay un asunto que sabemos fecundo, y que es que en la formación es necesario lograr un nivel de intercambio entre los colegas. O sea, que la posibilidad de reconstruir experiencias en diálogo con otros colegas, analizar qué es lo que funciona qué es lo que no funciona, por qué volver a contar aquello que se hizo. Si todo eso, esa trama, esa trama de intercambio es la trama en la cual se apoya sustantivamente la posibilidad de pensarse uno mismo. Uno podría pensar que si uno está pensando en términos de la enseñanza y en términos de práctica, hay un elemento básico que es poder pensarse desde la formación profesional, pensarse trabajando, pensarse desde sus decisiones. Acá teníamos el problema de cómo podíamos alojar este asunto en un formato de capacitación grande, masivo. Y por otro lado, en relativamente poco tiempo, digamos, en general estas condiciones se logran en formaciones de un tiempo mediano. Por otro lado, digamos, nosotros, digamos, atravesar un asunto. Qué es lo que se había hecho en el 2021 y en qué medida volver a pensar lo que se había hecho en el 2020 podía ayudar a pensar lo del 2021. Entonces, bueno, de qué manera hubo ejes, digamos, que cruzaron todas las formaciones, en particular también las de sociales, que es, por ejemplo, cómo había sido el asunto de seleccionar los contenidos. Cómo se había decidido qué poner, qué trabajar, qué no en la urgencia, en la emergencia. Y de qué manera esto podía, de alguna manera, iluminar lo que venía. Cómo había aparecido y cómo uno, cómo en la experiencia de los docentes, qué se había hecho en términos de atender a la característica que saltó, que estalló, que era el tema de la desigualdad. O sea, se hizo evidente el tema de la desigualdad, que obviamente no apareció, pero se, 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 no apareció el año pasado, pero bueno, se, digamos, se hizo muy evidente, mucho más evidente. Este, y por otro lado, bueno, sí, la selección de contenidos, todo el tema de la desigualdad, y cómo estas cosas podían ayudar a pensar el 2021. A nosotros nos pareció que para que estos asuntos atravesaran la capacitación, lo más interesante era tratar de pensar esta formación como una suerte de mesa de trabajo. Digamos, un lugar en el cual uno pudiera poner, nosotros como formadores, pudiéramos poner experiencias a circular, los mismos integrantes de los mismos docentes pudieran poner experiencias a circular, y tejer esto con algunas ideas que tienen que ver, en este caso, con la incidencia de las ciencias sociales, que hicieran que esa experiencia narrada, contada, se enriqueciera. Enriqueciera. Acá hay un asunto que es una tensión, ¿no? Uno piensa, bueno, uno viene a un curso a, este, digamos, recibir de alguna manera orientaciones, recibir elementos que tengan que ver con qué les iban a uno para pensar la práctica, leer material teórico, ayornarse, etc. En esta situación en particular, esto había que ponerlo en juego con la experiencia del 2020 y con las experiencias de los docentes. Entonces, esta cuestión que siempre pasa en la formación, que es cómo la formación resuelve esta tensión entre explicar y escuchar, escuchar y poner a disposición, esto no es novedoso, me parece que es el gran asunto de una situación de formación. Bueno, esto, por supuesto, volvió a aparecer en esta propuesta de formación. Cada área resolvió, y ahora vamos a pensar cómo lo resolvió Ciencias Sociales, este asunto de alojar, dar a reconstruir y dar elementos para reconstruir de una manera determinada. En Sociales hubo dos grandes líneas sobre las cuales la idea de hoy es desplegar algunos ejemplos que tienen que ver con, por un lado, la idea de, este, transitar una experiencia, o sea, ofrecer un espacio para que las y los docentes que participaran en la formación, transitaran algún tipo de experiencia que resultara fuerte, provechosa, útil, para pensarse, pero para pensar hacia adelante, en términos de la enseñanza. Y por otro lado, la idea de pensar un marco para reconstruir la experiencia. Entonces, bajo esas dos ideas, se fue organizando la propuesta. Algo importantísimo, y que yo he sido absolutamente grosera, la propuesta estuvo a cargo, el desarrollo de la propuesta de las clases estuvo a cargo de Gabriela Lamelas, que está aquí con nosotros, que además fue responsable, una de las responsables académicas de la formación en Ciencias Sociales. La otra responsable académica fue Diana González, seguramente ustedes la conocen por los trabajos que tiene hechos desde el Ministerio, de Educación de la Nación, y con publicaciones, etcétera. También participó de la autoría de las clases, Siria Tabakman. Y creo que no me estoy olvidando de nadie más del equipo de primaria de Sociales. Bueno, así que ese fue el equipo que se encargó de pensar las clases y llevarlas adelante. Algo importante que es, para que pensemos, y que va a aparecer en la charla, este dispositivo de tratar de armar una mesa de trabajo, tuvo un componente básico que fue el equipo de tutores, que se armó en relación, en muy estrecho diálogo, con el equipo de responsables académicos y de autores. Digamos, si hay una idea que, por ahí después podemos retomar, pero me parece que es importante para pensar hacia adelante, es, en un curso, para mucha gente, ¿qué es lo que hace que, más allá de algunos elementos de estandarización necesarios, para manejar una cantidad de aulas, alumnos, etcétera, hay algo que tiene que ver con un dispositivo que garantice que dentro de esos asuntos generales haya la posibilidad de que entre la individualidad, la especificidad, y eso se sostiene mediante un equipo de tutores que está en las aulas, mirando, escuchando lo que pasa, retomando lo que aparece en las aulas. Es decir, en ese equipo de tutores que dialogan con los docentes que están cursando el curso, y con los autores de las clases, ahí desde nuestro modo de ver está el corazón de una propuesta que tenga alguna posibilidad de funcionar. Obviamente, la experiencia que nosotros hicimos fue limitada, apurada, etcétera, pero digamos, me parece que ese asunto de tutores, que son tutores que están especializados en esos temas, digo, no estamos hablando de tutores que hacen una tutoría general sobre, no, los tutores son personas que tienen un recorrido en la ciencia de las ciencias sociales, que tienen una mirada sobre las clases, sobre los problemas, y desde esa especificidad es que pueden atender la pequeña trama, la trama de lo que sucede, generar un clima de confianza, generar un clima en donde sea posible, con el problema de la distancia, con el tema de la distancia, como que toda la relación está mediada por la escritura, mediada por la lectura, bueno, ahí hay un asunto de disposición y de expertiz profesional que se va armando entre los responsables de contenidos, los responsables académicos, y los autores y los tutores que están cerca de las aulas. Entonces, ahí me parece que es el otro elemento para que pensemos y tamicemos lo que vamos a exponer hoy. Bueno, la idea es ahora que podamos avanzar sobre uno de los aspectos que tuvo que ver con generar experiencias en el curso que pudieran ser levantadas por los docentes para pensarse trabajando. Y ahí Gaby va a avanzar con la explicitación de esas experiencias. Perfecto. Bueno, buen día. Saludé con la mano, pero no le saludé. Quería también presentar, Ana, ya que estamos, hay dos de las colegas que fueron tutoras, está Karina Casas y ayer en Altamirano, que fueron tutoras de esta experiencia, así que buenísimo. Y también dos colegas invitadas, que ya después les vamos a presentar un poquito más, que son Verónica y Cecilia, ya les vamos a contar quién son. Ah, y ahí está Lucre también, mira, que está con un apodo, por eso se puso la cámara. Lucre también fue tutora de esta experiencia, así que es genial. Es un gusto porque van a poder ellas también aportar. Bueno, entonces, retomando lo que decía Analia, con Diana González y Silvia Tabachman, manteníamos como el enorme desafío de pensar cómo hacer para que esto, que desde el punto de vista de la formulación estaba bueno, se produjera, en unas clases, en una cosa que estaba ahí escrita. Cómo hacer para que algo del orden de la experiencia, de la experiencia en dos sentidos, porque la idea de experiencia es muy trabajada, en el ámbito de la pedagogía, a lo mejor seguramente han leído o escuchado algo, pero no nos referimos cuando pensamos en la cuestión de experiencia, ni a eso que a veces decimos tiene mucha experiencia, que tendría que ver con una expertise en algo, con ser experto, con haber transitado muchas veces algo que te hace ya anticipar o poder saber, que también tiene algo de eso. Tampoco la experiencia como algo que tiene que ver con la práctica, que quizá tiene más una vertiente en lo que fue la idea de la escuela nueva, la ciudad de Dewey y demás, todo eso está presente, pero más pensábamos la experiencia en el sentido que se viene trabajando en los últimos años, quizá de la mano de Contreras Domingo, de Jorge La Rosa, de pensar en eso que te pasa, y que te pasa en el cuerpo, que te pasa en los sentidos, que te mueve del lugar en el que estabas, que como dice La Rosa, después de tenerla ya no estás en el mismo lugar, te arrojó más allá, es una idea un poco filosófica, pero que es muy interesante para pensar la enseñanza, la enseñanza que ocurre en el aula, como un lugar de encuentro, pero que en un sentido te tiene que transformar, dejar algo, dejar una huella. Entonces nosotros pensábamos en esa idea de cómo proponer atravesar algunas experiencias a las colegas y los colegas que participaran del curso, y también cómo traer ese enorme cúmulo que se multiplicó más allá de lo que podíamos imaginar, de experiencias que habían sido transitadas a lo largo del año en las aulas de todas las escuelas del país. Como decían a Lía, ellas escriben en un documento de conclusiones que acercaron a los cursantes, ellas se habían parado y nos propusieron a nosotros pararnos desde el lugar de cómo hacer para considerar en esa formación docente de manera auténtica, que los que estaban ahí eran colegas que habían transitado múltiples experiencias, lo habían intentado, habían hecho muchísimo a lo largo del año, no algo que por ahí se repite mucho, pero que había que hacerlo carne en una experiencia de formación docente, no había que hacer lugar a algo de eso. Entonces, bueno, esos serían como esos dos aspectos, ¿no? Y particularmente yo quería destacar algo, porque es algo que pienso hace muchos años, y que en la propuesta de Patricia y de Analia me interesó mucho, que es que he escuchado muchas veces, y a lo mejor ustedes también lo han escuchado, que en los cursos de formación docente, cuando un colega toma la palabra y quiere contar algo, se toma como una molestia. ¿No? Viste que, uh, ya empezó, ¿no? Ya quiere traer una anécdota, ya está pensando lo que le pasó, te nombra, ¿no? Esa parte donde aparecía algún docente, alguna docente y dice, ah, en mi escuela tal cual, uh, ya hacían todo, ¿no? Como el formador sentía que eso irrumpía en lo que estaba ahí. Una parte de eso es un poco, digamos, comprensible, porque muchas veces eso que nos pasa puede quedar, digamos, en el terreno de la anécdota, ¿no? Esa anécdota que viene ahí y, digamos, impide como pensar un poco más, ¿no? Hay algo de eso que uno podría justificar esa posición de algunos colegas, porque dicen, bueno, es verdad, si un curso se transforma en un montón de gente que a veces se llama hace catarsis, ¿no? Realmente nos estaría impidiendo. Bueno, pero un poco la cuestión es, ¿desde dónde nos podemos parar para eso que pasa y que alguien está contando? Lo está contando, aunque no tenga mucha claridad, porque algo ahí le hizo pensar. Porque algo ahí lo sacó de los esquemas habituales que tenía y le provocó la necesidad de ponerlo en común, de que otro le ayudara a pensarlo, de reflexionar sobre eso, de tenerse, parar, porque para que ocurra una experiencia un poco es lo que tiene que ocurrir, ¿no? De parar, de mirarlo, de tenerse un rato a mirarlo. Y un poco la propuesta era esa. Había sido un año de muchísimos apuros, ¿no? Todos habíamos tenido que salir a lo loco, habíamos buscado recursos, habíamos imaginado clases, esto y nos conectábamos, mandábamos, ¿no? Todo lo que había sido, había sido, bueno, fue un año vertiginoso para el trabajo docente, de urgencia, de emergencia, podríamos decir. Y de pronto, bueno, la propuesta era, bueno, frenemos un ratito y pensemos en eso que hicimos, con miras e imaginar lo que viene para el otro año. Así que, bueno, un poco, sobre todo con Silvia, que es una Silvia Tabachman, mi compañera de escritura, ella es una colega, si tienen oportunidad, no conocen sus trabajos, búsquenlo, porque realmente es buenísimo el aporte que ella hace a la enseñanza de las ciencias sociales, muy vinculado al arte, a los museos, a distintos lenguajes, ella fue en eso fundamental. Bueno, un poco pensamos, ¿cómo hacer? Vamos a ir como a la primera parte, ¿no? ¿Cómo hacer para que en un curso masivo y virtual los docentes transitaran alguna experiencia? Eso era difícil, porque quizá en un marco de un taller o en la presencialidad uno se la puede arreglar, no se salía a recorrer un barrio, había que encontrar ahí alguna vuelta. Y a la vez, ¿cómo eso podía derramar, podríamos decir, transpirar, dice a veces Analia, en algún imaginario para lo que también se podía hacer en las aulas, ¿no? Era una situación que también de algún modo tenía que vincularse a la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela primaria. Así que bueno, el primer, eran ocho clases, había unas clases comunes, pero el primer ejercicio que les propusimos de este tipo fue trabajar con los paisajes sonoros, ¿no? Nosotros nos empezamos a preguntar cuáles habían sido los lenguajes que en la enseñanza de las ciencias sociales se habían puesto en juego, muchas veces el texto tiene ahí una fuerte centralidad, a veces la palabra hablada, quizá las imágenes, ¿no? En los últimos años vienen logrando algún protagonismo, bueno, los videos, pero por ahí lo sonoro, ¿no? Lo auditivo, así, sin imagen, pelado, podríamos decir, era un lenguaje o un sentido que no siempre estaba en juego a la hora de enseñar. Entonces, bueno, les propusimos a los cursantes que se presentaran mediante sus paisajes sonoros, o sea, que nos cuenten, también por eso que decían alías, cómo generar alguna intimidad, ¿no? En ese contar, cuando yo te cuento quién soy. Que se cuenten mostrándonos cómo suena su lugar. Aparte, pensando que estábamos en el momento que empezó el curso, que lo estábamos pensando, el aislamiento era bastante mayor ahora, y estaban en sus hogares, entonces les hicimos la propuesta basándonos en una... Voy a compartir un ratito la pantalla mientras les cuento. Basándonos en... Ahora, ¿por qué no está? ¿Qué pasa? Ah, porque lo tengo que seleccionar. Un segundo, ahí está. Bueno, hay muchísimo investigado y trabajado sobre paisajes sonoros, pero especialmente nos apoyamos en una experiencia local en la Argentina, que es la de la Sonoteca Bahía Blanca. Si pueden googlearlo, es muy interesante para conocerlo. Allí hay varios mapas sonoros que se hacen con distintas actividades y ejercicios. Básicamente, el paisaje sonoro tiene que ver con registrar la sonoridad de los espacios. Puede tener distintos ejercicios, distintas actividades, pero tiene el sentido de conocer mediante otro lenguaje, que en las ciencias sociales creíamos nosotros, también tenía muchísimo para aportar. Como, por ejemplo, en este caso es conocer una ciudad mediante sus sonidos. Este es un ejercicio, la localidad de Cabildo es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Esta es una captura, lo voy a alejar un poquito, esto se ve bien, ¿verdad? Es una pequeña localidad, ahí la alejo para que se pueda ver la dimensión de lo que estábamos, vamos a esperar un callito que cargue, de lo que estamos hablando, y es un ejercicio que hizo una profesora de geografía con los estudiantes de una escuela secundaria, que les propuso grabar distintos sonidos de esa localidad. Por ejemplo, les voy a hacer escuchar algunos, este es un silo. El boliche del pueblo. Este es el vado. Acá al costado, si ustedes ven, el mapa tiene las distintas cosas, ¿no? A ver, vamos a buscar las campanas de la iglesia. No, hay carga. Gracias. Bueno, y así podríamos seguir escuchando los sonidos de Cabildo, pero nos parecía que era un modo de poder imaginar cómo era el mapa sonoro de los docentes que estaban al interior de un aula de esa formación docente. Entonces les propusimos que tomaran el paisaje sonoro de su localidad, que abrieran su ventana, le dijimos al atardecer, la gente abrió la ventana a la hora que pudo, y nos enviaran su paisaje sonoro. Y entonces todos podían ir escuchándose. Y antes de seguir queríamos proponerles, si se animan a hacer el ejercicio, cortito, chiquito, porque también es un modo de ver qué pasa. Yo les pasé ahí en el chat un enlace, un Padlet, el ejercicio es así, no hagan trampa, no hace falta hacer callar a la familia, ni al perro, ni nada, simplemente donde están, abran la ventana y tomen el sonido de que se escucha durante 15, 20 segundos, y lo cargan en ese Padlet. Si el que no se anima no hay problema, con que tengamos algunos es suficiente. Yo en ese Padlet cargué el mío, a ver voy a volver a compartir, así cambio de pantalla. Yo estoy ahora en Bialemacé, en la provincia de Córdoba, y ese es mi sonido, yo después se los hago escuchar, totalmente ya escuchamos a Cabinto. Para intervenir en ese Padlet, tienen que hacer clic acá, se ve verdad lo que estoy compartiendo, donde hay un símbolo más, hacen clic, acá buscan el nombre de la localidad donde están, o pueden creo también buscar, acá hay otra opción que es arrastrar y tirar, y les va a abrir un cuadro de diálogo, donde simplemente descargan en su compu, o si están desde el CELU, quizás los que estén desde el CELU puedan tener alguna complicación más, pero no creo, cargan y adjuntan el documento, sencillamente, lo corren y lo llevan. ¿Se animan? ¿Nos tomamos unos minutitos? Gracias. 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 Si alguien Tiene alguna complicación una pregunta por acá. Bueno. Lía, vos subiste... Ahí no veía el audio. Ahora lo veo. Genial. 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 aires, pero no me acuerdo cómo se subió el archivo. Alguien le pasó lo mismo, me pareció, ¿no? Pone arriba de tu globito y te va donde dice Cava Argentina se te desplieó. Ah, listo, listo. Hacés clic ahí y ajúntalo directamente. Ah, ok. Igual no pasa nada, pero por si alguien estaba complicado con eso. Y una vez que ya los cargas, Gaby, ¿no tenés que poner nada más? Podríamos, pero era para no hacer lío. No, digo, pero no hay ningún como entre o nada, uno lo carga, lo sube. No, entre nada. Carga directamente. O sea, el mío se subió. Supongo, ¿eh? Hay varios en Córdoba, somos más cordobeses que cordobesas. Bueno, yo creo que ya está. Creo que no lo logré, pero no importa. Bueno. Bueno. Hay algunos igual. No, creo que no. No, no. Sí, ¿escuchamos algunos? Miren, se ve ahí, ¿verdad? El mapa que estoy compartiendo. ¿Verdad? Esta debe ser Cecilia, desde Río Turbio. Así suena. A ver, ¿este? Acá hay varios, vamos. Bueno, este no se cargo. Acá tenemos uno, el Suardi, Santa Fe. Ahí está Lucrecia. desde su casa en Córdoba, capital. Vamos a limpiar. Este creo que era el mío, ¿verdad? de Bialemace. Hay uno de muchos pajaritos, sí. ¿Ese de dónde es? Ese es el mío. ¿De Bialemace? Ah, es el tuyo. Espera que no lo puedo cerrar. A ver, este. Este tampoco se pudo cargar el audio. Vamos a ampliar acá. Acá hay uno, Mina Clavero. A ver. Ese no tiene, este. Ay, tampoco se subió el audio, qué lástima. No importa, con un poquito de tiempo se resuelve, ¿ahora? Claro. Córdoba, desde Nuevo Centro Shopping en Duarte, Quiroz. A Selene. A Selene. A Selene. Ah, ¿se no se grabó o es así de silencioso? No, es así de silencioso. Quería decir eso. Buenísimo. Si tengo el privilegio de trabajar así. Increíble, envídenla. Bueno, ¿me falta alguna? A ver, acá hay una más. Sí. Este es mío, está bien grabado, es así de silencioso. Cuando no hay niños y perros, es así de silencioso. bueno, no sé si alguien quiere decir algo, comentar algo. Yo, vos sabés que, Gaby, me quedaba pensando Esto de Valle Blanca Qué bueno que era ver el listado Todo el listado alrededor Porque me parece que para nosotros en el curso Tuvo un sentido importante Este tema de Saber quiénes eran, dónde estaban, etcétera Pero yo veía ese listado y digo, bueno, qué Ya nomás pensar qué cosas habría que poner O qué un grupo quisiera poner en ese índice, en ese listado Que caracterizaran El lugar en donde uno vive Puede ser un listado raso, un listado homogéneo O un listado donde uno quisiera Hacer sobresaltar un aspecto sobre el otro O sea, me gusta la idea del listado Y la escena de decidir Qué es lo que grabaríamos para contar sobre Y me parece que habría como Pasan las cosas que pasan cuando uno en general habla de los mapeos Entonces, esos mapeos Que implican siempre una cantidad de decisiones De las cosas que se ponen en valor En este tipo de mapeos Me parece que hacerlo con sonido Bueno, le agrego otra cosa Pero está bueno Eso nomás El listado De cómo se llega a él El índice y cómo se llega a él Y otra cosa que hablamos con Silvia mucho Es que con Silvia Tabachman Que nos parecía que nos permitía conocer mucho De los lugares De lo que pasa en sus hogares Hay gente que nos mandaba su audio Ponía la pava Acá Cecilia cuenta el viento La radio Lucre dice su juguino Hay como muchos que sí nos permite conocer Ayer yo le decía a Analia Fíjate si se haces con estos pajaritos Y yo le decía Hay cosas que no te está permitiendo conocer Por ejemplo Que va a pasar una autovía Exactamente por el mismo lugar donde estoy Entonces cuando Está bueno Porque Silvia decía Cuando esa Que se viene cuestionando mucho En la enseñanza de las ciencias sociales Que si una imagen dice más que mil palabras Un audio tampoco dice más que mil palabras Y como siempre Los lenguajes Es importante Cómo se podrían En un sentido Potenciar Hay un trabajo con el lenguaje sonoro Que habitualmente no se hace Y que tiene mucho para sumar Por ejemplo Nosotros estuvimos Ahí en la clase Pusimos otros Paisajes sonoros No sé Una movilización La diferencia que hay Entre la hora pico Y la madrugada En una misma calidad Podría por ejemplo Trabajarse sobre los paisajes sonoros En diferentes lugares de trabajo Recién escuchamos el signo Podríamos ir a una carpintería Podríamos ir a un centro comercial Podríamos ir Como todo lo que se trabaja En la ciencia social Es lo que los sonidos Podrían potenciar Pero también pensar En que el sonido Sea el único modo de conocer Empobrecería Gran parte de lo que allí pasa Ahí hay cosas Que no se están pudiendo Ochar Que no estamos pudiendo saber Sobre esos lugares Hay cosas que Sí estamos pudiendo saber Y otras que nos estamos perdiendo Si alguien quiere agregar algo Sí Me acuerdo Bueno En las aulas Que yo estuve Este proceso Este paisaje sonoro Fue re interesante Porque bueno El primer paso Tenía que ver con Poder pensar en su paisaje sonoro Y eso de que Abrían las ventanas Y las puertas Y nos convidaban A emplear a su casa Mucho de lo que la auditoría Nos implicó Eso fue re interesante Pero después Hubo como un segundo momento Donde decían Bueno no Pues si yo esto lo hacía Cuando tenía que trabajar Al geografía Y como no podíamos Asistir potencialmente Al cerro colorado Bueno Busco un paisaje Yo no El cerro colorado Y volvían ahí Eso a mí me pareció Re interesante Y incluso Algunos docentes Algunos docentes Planteaban Que ya ahora Pero más al final Cuando se estaba cerrando El año Incorporarlo A alguna de las propuestas Ya planificadas Que tenían Agregándole eso Entonces bueno Veíamos videos Veíamos imágenes Pero no A ver Los chicos también Y las chicas Vayan a buscar Esos sonidos Están en su barrio En su casa Y cómo uno puede mirar distinto O mirar O volver a mirar O bueno Cosas que nunca se miraron No las escucharon De la manera Que lo estábamos haciendo Ahora en esta experiencia A través de la paisación Pero a mí Eso fue re valioso Entonces vuelvo Digo A lo que decía En la vida legal Hubo como un Un clima de confianza En el sentido de Hubo un diálogo Hay una experiencia Ahí con otros Desde lo que Nos estaba pasando Como práctica Como docente Pero también Bueno voy al aula Quiero ver esto Con mis estudiantes Eso me parece interesante No sé si alguien más Quiere comentar Miren que estamos en confianza No hay problema Si no quieren decir nada No hay problema Pero Realmente la Ah sí Adelante Dale Sole Sí perdón Me gustaría expresar algo No pude lograr nada No me pude meter Ni al palet Bueno Pero me parece Re interesante La actividad Yo vivo En un pueblo pesquero Se me está quedando Sin batería La compu La voy a enchufar Permiso Vivo en un pueblo pesquero En San Antonio Este Río Negro Cerca de las Grutas Por ahí Alguien conoce La localidad Y la verdad Es que es muy interesante Pensar En esta actividad Para trabajar Por ejemplo Las diferentes Clases de trabajo En escuela primaria Y pensar En cómo funciona El puerto Cómo funciona Una fábrica Pesquera Cómo funciona Una escuela Qué diferencias Qué similitudes La verdad Que me parece Una Una herramienta Muy Muy rica Y lo lindo De conocer A algunos De los que están Participando De esta charla A través De De Compartir Su lugar A través del sonido Es como que Rompe Un poco Con esta cuestión De la timidez O el desconocimiento Del otro Pareciera que Uno se acerca Al otro A través del sonido Me pareció Muy Muy linda La El trabajo El compartir Esto de los sonidos Interesante Y siempre me parece Que la vuelta De tuerca Tiene que ver Con Digamos Con que Cuando uno Usa estas cosas Se plantea La pregunta Bueno Esto Cuando yo lo pienso En relación A mis estudiantes Siempre está La cuestión Describe Describe O sea Donde 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 me puedo parar Me puedo parar En una cosa Descriptiva Me puedo parar En una cosa Explicativa Entonces bueno Como Es lo que Creo que estoy Podiendo repetir Lo que decía Nadie Pero bueno Es la sonoridad Así como En función De alguna idea Explicativa O algo Que permita Explicar algo Que permita Contrastar Que permita Que se yo Comparar Estaría bien También Que permita Describir Hacer un paneo Para ver todo No digo Que ni está bien Ni está mal Solo Saber Para qué Lo quiero O sea Yo Cuando lo uso Saber para qué Lo quiero Estaría Fenomenal Armar un paisaje También Sin ponerle Sin sumarle Demasiada explicación Un pantallazo Alguno diría Un pantallazo Bueno Tiene su sentido Digo que esté presente La pregunta De cuál es el sentido Que para mí Tendría en el momento Que lo usara Con los chicos Con las chicas Plantear Este tipo De paisaje Sin Nada Sin escaparle A esa pregunta Hola Buenos días Mi nombre es Cecilia Aitán Soy de Santa Cruz Bueno Gracias por la invitación A mí me encantó La actividad La había leído En la clase 4 Si bien no participé De todo el curso Pude leer La clase 4 y 5 Y bueno Cuando vi la actividad Que ustedes Comparten allí En la clase Lean Me pareció Súper creativo Y Bueno Sumándome a lo que decía También Soledad Y todos los que Hablaron recién Me parece que es una actividad Que permite Poner al estudiante En el lugar Que estamos nosotros Cuando hacemos Una selección De contenidos Porque Por ejemplo Si tuviesen que Grabar Los sonidos De su lugar Bueno En primer lugar Harían lo que decía Recién Analía Seleccionar Qué quiero Que el otro escuche Pero además Me parece muy buena La actividad Como para completar Eso que falta Porque esos Sonidos Tienen sentido Para el que los Graba ¿No? Pero completar Esa información Por ejemplo En la producción De un texto Entonces Me parece una Súper actividad Para generar eso ¿No? El construir El conocimiento Así que Bueno La voy a tomar Y la voy a utilizar Creo que uno De los aspectos Positivos Que nos trajo La virtualidad Todo el ciclo 2020 Justamente Es esto Poder utilizar Otros lenguajes Otros formatos Distintas maneras De enseñar Por ahí Un mismo contenido Así que bueno Ese aporte Quería hacer Si estuvimos Con Silvia En contacto Con uno De los coordinadores De la Zonoteca Vallablanca Si googlean Paisaje sonoro Va a encontrar Mucho Muy interesante También Problematizar La noción De paisaje Que la geografía Viene pensando Mucho también Que es un paisaje En un momento Nos dábamos cuenta Por ejemplo Que todos Se forzaban Porque sonaran Pajaritos O decíamos O en este país Hay más pajaritos De los que imaginábamos O claramente Hay algo Sobre la noción De paisaje Que No está Tan actualizada En nuestra propia formación En la geografía Se viene trabajando Mucho Porque Bueno Que es un paisaje Donde está La mirada De quien Lo observa Para decir Que algo Es un paisaje O no Que en un momento Se construyó Con una mirada Estética Y demás Y en la actualidad Pareciera Que lo que es Paisaje Tiene que ver Está muy vinculado Al turismo Tiene que haber Vida Silvestre Hay toda una Marca de época Para que consideramos Que es un paisaje Y también Que es el ruido Donde hay paisaje Y donde hay ruido Por ejemplo Si hubiese Ahora no estaba El de Necari Pero El mío tampoco Lo tengo Bastante Ocupado Para que me permita Dar la charla Pero si estuvieran Nuestros hijos Quizás yo no consideraría Que ese es mi paisaje sonoro Pero si lo es Si vamos a esa Esa idea De paisaje Que estamos tratando De construir Entonces por un lado Eso Y por otro lado También nos decía Fermín Que es importante Vinculado a lo que Decían Analia y Cecilia La elaboración De fichas Que digan Bueno en qué momento Lo tomé Porque no es lo mismo Si ese paisaje Que fue tomado A un horario O a otro En qué lugar De la ciudad Fíjense Como en la misma Localidad de Cabildo Nos movíamos Una cuadra Y seguramente Yo no reparé Pero ahí estarían Los horarios Porque el boliche De día No es lo mismo Que el boliche De noche No es lo que sonaba ahí O el silo Cuando está funcionando O cuando no funciona Hay muchísimo Para trabajar En relación A lo que los paisajes Sonoros permiten No sé si alguien más Quería decir algo Sobre esto Hola Mi nombre es Verónica ¿Cómo están? Hola Yo les cuento Que todo lo que era sonoro En mi escuela Era para música Así que ahora Me dan una muy buena idea Para integrar Las dos áreas Curriculares Dos espacios curriculares Eso Lo voy a implementar Y voy a comprometer A las maestras De música También Porque bueno Justo este año Me toca también Volver a dar Ciencias sociales Entonces Es una linda Forma De trabajar Integrado Y Sí Completar Complementar Entre Distintas Materias Bueno Y junto con eso Les propusimos Voy a contar Muy brevemente Para poder Continuar Con Con el El resto Pero En otra de las clases Les propusimos Cambiar De lenguaje Así como Habíamos Estado Trabajando Sobre los Paisajes Sonoros Pensamos Que podía Ser Otra posibilidad Ingresar Al mundo De las Imágenes Que como Decía antes La imagen En la enseñanza De las ciencias Sociales Viene Logrando Un lugar Más destacado El trabajo Con imágenes La lectura De imágenes Si bien todavía Queda mucho Para trabajar Y entonces Propusimos Una actividad Siguiendo con esta idea De lo que Las posibilidades Que nos daba El contexto Para pensar La enseñanza En las ciencias Sociales Propusimos Armar También entre Los cursantes Del aula Una muestra Fotográfica Colectiva Que consistía En Es una idea Tomada De un museo El museo De Viena Pero que también Se hizo en otros lugares En Argentina Hay varias experiencias También en ese sentido Que está basada En la pregunta De cómo podríamos Contar Cómo vivió Viena O Argentina O los cursantes De esa aula La pandemia Del coronavirus En el año 2020 Es decir Cómo poder Construir Una narrativa Visual Que contara algo De la vida De esas localidades Entonces les propusimos A los cursantes Que tomaran Alguna fotografía Podría ser De su entorno Personal O de la localidad En la que vivían Y nos la compartieran En una galería fotográfica Armada En un powerpoint Online Digamos Sin mucha tecnología Tampoco Así como recién Usamos un Padlet Ahora Es una presentación De Google En línea Esta es una Que tomamos De un aula Esta es Una fotografía Que compartió Silvia Tabachman Que es La otra autora Nosotros empezamos Mostrando Nuestros propios lugares Ella vive en Florida En Vicente López En la provincia De Buenos Aires Y entonces compartió Estas tres imágenes Se están viendo ¿Verdad? Yo porque me pierdo Un poco Con la Bueno Genial Esta es una imagen Que compartí yo Ah y lo otro Que no dije Es que no se lo había Que colocar ¿Cuál era la localidad? La provincia De la cual nos estaban Compartiendo la imagen Sino también Un epígrafe ¿No? Como también Siguiendo con lo que Conversábamos recién Quien toma la foto Enuncia Que quiere mostrar allí ¿No? No todos vemos Lo mismo En esa imagen Entonces también Nos parecía importante La colocación De epígrafe Esta creo que era De una aula De Ayelén Ah sí Ahí está Ayelén Ella compartió Esta imagen Con Sus Epígrafes La nueva normalidad Un cartel De un herrero Que busca trabajo Un cartel Sobre cómo ingresar A un local Y el cartel De una iglesia Con un código QR Para la transmisión De la misa Esta es de una colega De Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires Y su epígrafe Es Ser indispensable En pandemia Mar del Plata También un supermercado Los Menucos Río Negro Control Ingreso Y salida Del pueblo Barrio La Bomba Los Menucos Río Negro Un cartel Sobre cómo ingresar Al kiosco Vanesa Heredia Una protesta Contra las medidas Tomadas por el gobierno En cuanto a los planes Es desde Peñaderos Córdoba Con carteles Que dicen No a la suspensión De los planes Huerta la Esperanza Trabajadores Unidos Por la Tierra Y la otra imagen Un registro de datos Y refuerzo De controles sanitarios Por aumento de casos De COVID En la localidad Y así Bueno Chaco Tucumán La escuela En la nueva normalidad En Burrú Chacú En la provincia De Tucumán Santa Fe Bueno Y así cada uno Y cada uno De los colegas Iba compartiendo Algunas imágenes Que ilustraban Justamente Esa pregunta A nosotros Nos pareció Que era algo Que era interesante Compartir Porque Hay algo En esto En transitar Esa experiencia Cómo Cómo ayudamos A la reflexión O cómo la potenciamos O cómo posibilitamos Que algo Del orden De lo que estamos Queriendo enseñar Pase también Por el cuerpo Y nos llamó Muchísimo la atención Que es algo Que conversamos mucho Estas siempre Eran actividades Optativas Porque era un curso Con un ritmo Muy muy rápido Tenemos Tenemos todas las semanas Una nueva clase Y había una actividad Obligatoria En cada una de las clases Y esta era una actividad Optativa Y dudamos mucho Si la gente La iba a hacer Y la realidad Es que La hacían rapidísimo Y volvían Y que tuvimos Muchísimas intervenciones Se hacían en foros En esos espacios Como si Algo ahí Otra vez también No solo De tener una experiencia Sino de habilitar La palabra Que nuestros colegas Pudieran contar Había algo ahí En eso que decían Alía de reconocimiento Que también tenía que ver Con Es un curso Nacional Ustedes vieron La cantidad de lugares Y a nosotros Los suponíamos Pero nunca Lo que podemos suponer Igual a lo que Lo que efectivamente ocurre Esos colegas Y esas colegas Trabajando en lugares Que se nos vuelven Hasta Inimaginables De un punto de vista Así que Nos pareció Ahí dice Diego Que es muy interesante La propuesta De cómo usar Distintos lenguajes Y que quiere aprender A usar el PAL Bueno Gracias Diego Se tuvo que ir Es muy fácil Es solo meter la mano Ahora no tuvimos tiempo De explicarlo Pero es realmente fácil Así que bueno Eso nos parece Que es una cosa Interesante Y que también Para pensar En nuestras clases Como esos lenguajes Posibilitan también Transitar algunas experiencias Que a lo mejor Es una hipótesis Esto Puedan ser Duraderas Y que de algún modo Potencien eso Que queríamos decir Nosotros estábamos pensando En cómo Qué cosas podían sumar También Porque queríamos sumar algo O sea Nosotros sabíamos Que había habido Experiencias Y demás Pero también queríamos Ver qué podíamos nosotros Como los encargados De ese curso Poder sumar ahí Y cómo eso dialogaba Con esas propias experiencias Con que la gente Se pudiera contar Con esa posibilidad De generar una mesa de trabajo Y un espacio En cierto sentido De intimidad Que nos iba permitiendo Conocernos En el espacio del aula Nos parece que eso Fue una cosa Que fue interesante Y la otra cuestión Y que tiene que ver Con lo segundo Que decía Analia Fue Ya la cuestión De la experiencia Todas nuestras clases Incluyeron Las voces De colegas Entonces también pensamos Cómo podíamos hacer Para traer Esas experiencias Que nosotros Estábamos seguros Habían ocurrido A esa mesa de trabajo Es decir Cómo armar Esa mesa de trabajo Cómo hacíamos Para que pudiera Alguien Empezar la conversación Y bueno Así fue como nos pusimos En contacto con colegas De distintos lugares Del país Yo ni a Verónica Ni a Cecilia Las conocía Al igual que una decena De colegas Que entre comillas Entrevistamos por WhatsApp Empezamos a hacer Queríamos que fuera Lo más federal posible Que no solamente Hubiera voces De los lugares Donde estábamos nosotros Eso a veces Es una intención Y no es tan fácil Porque bueno Uno no sabe Cómo llegar Cómo conocer A esos A esos Otros colegas Y empezamos a hacer Como una red Y pidiéndole A docentes De distintos lugares Del país Que nos contaran Sus experiencias Alrededor de distintas cosas Y les acercamos Unas preguntas Las preguntas Tenían que ver Nos interesaban Básicamente cuatro asuntos Uno de ellos Lo nombraron a Lía Era la selección De contenidos Cómo se le habían arreglado Para decidir Qué era importante Y qué no En esto de que La pandemia Nos obligó a Más que nunca A hacernos cargo De que había que operar Ahí sobre Sobre la selección Curricular La segunda Tenía que ver Con qué tipo De propuestas De enseñanza Habían sido potentes Cómo se le habían Arreglado Para despertar Algún tipo De deseo En eso Que había sido Una dificultad Eso que decíamos Cómo hacemos Que la dificultad Que la dificultad No había sido Solo tecnológica Aunque había existido Y aparecía Con mucha fuerza También había algo De que ese contacto Cuando lo lográbamos Había que lograr Que esos chicos Que estaban en su casa Con posibilidades diversas Con Bueno Con otros aspectos Que podían Que no eran el aula Que no estábamos nosotros Ahí para convocar A la tarea Para determinar Los ritmos Para decir Bueno Empezamos Llamar Llamar a la tarea Todo lo que hacemos Los maestros En el marco De un aula No lo podíamos hacer Bueno ¿Cómo se las habían Engañado para eso? Ahí estoy Leticia ¿Querías hablar? Así que si quiere hablar O se le prendió El micrófono Bueno Ahí está No hay problema No hay problema No te preocupes Y la Otro asunto Que queríamos pensar Es ¿Qué había pasado Con Con un algo Que nos daba Mucha vuelta Que es que La pandemia Había Reducido muchísimo Los desplazamientos ¿No? De pronto Habíamos accedido A una estadística Que nos contaba Algo Que si lo pensábamos Era fácil De saber Que es que Las personas Nos habíamos desplazado Muy poquito En ese tiempo Los desplazamientos Rondaban Ahora no Mirá Me olvidé de buscarlo Pero era muy interesante Porque mostraba Cómo se habían acortado Muchísimos Los recorridos vitales De las personas ¿No? Estábamos en nuestra casa A lo sumo Podíamos ir a la casa De algún familiar Muy cercano Los comercios ¿Cómo se llama? De los comercios De cercanía ¿No? Y cómo eso Había de algún modo Vuelto a poner En la escena La cuestión De lo cercano En la vivencia De las personas Y también De los estudiantes ¿No? Que estaban Recibiendo nuestras propuestas Desde esos Sus lugares Que ahora eran Frecuentados Desde otros lugares Esa era una pregunta Que nos daba vuelta Sobre un asunto Que tiene que ver Que después ya lo profundizamos Un poquito Muy importante La didáctica De las ciencias sociales Que es la cuestión De lo cercano Lo lejano ¿No? Y que es algo Que se volvía Como a poner ahí En conversación También les preguntamos Algo sobre eso Y la última cuestión Tenía que ver Con cómo se habían arreglado Con otro asunto Fundamental De la enseñanza De las ciencias sociales Que es el leer Y escribir Para aprender ciencias sociales ¿No? Cómo había Qué ayudas Qué problemas Qué logros Y qué no logros Porque Ah, quiero decir Una cosa importante Después la profundizamos No les pedimos A estas Y a estos colegas Que nos cuenten Experiencias exitosas No les dijimos Contame una buena práctica Vieron que hay muchos cursos Que se llaman De buenas prácticas ¿No? De experiencias Para compartir Todo lo que Todo lo que te salió bien Cuando hablamos de experiencia Nos referimos a eso Que te hizo pensar Y no necesariamente Te salió bien Te salió O no te salió Estuvo bueno Lo lograste Pero en otros momentos No lo lograste A pesar de que Lo intentaste Por todos los medios ¿No? Entonces les dijimos Contanos Qué te pasó con esto Y de ese montón De experiencia Fuimos haciendo Una selección Y parte de esa selección Fue Las experiencias Que nos compartieron Verónica y Cecilia Que están acá Y que queríamos invitarla A contarles Un poco En primera persona Si se quiere Algo de eso Pero No solo la experiencia Que ellas contaron Para poner un poco En conversación Sino también Qué les pasó a ellas Porque nosotros También ahí hay algo Interesante Que es Qué le pasa Al que cuenta Al que cuenta Una experiencia Qué hay de contar Una experiencia Puede haber ahí Algo que sea Interesante Para la formación Docente Así que bueno Esa era un poco La pregunta Si alguna de las dos Tiene ganas De tomar la palabra Y contarnos un poco Las esperamos No sé si querés Empezar vos O empiezo yo Bueno Mi nombre es Verónica Como dijo Gabriela Hice el curso De Licep Acá en la provincia De Córdoba Que era un Ateneo De ciencias sociales Que ella coordinaba Gabriela coordinaba Y ahí Usé el Paddle Mejor que hoy Que no me salió Y subí un video De mi escuela De la ubicación Y conté Una experiencia Sobre un trabajo Que habíamos hecho Con los niños En lo que se da Llamar Aquí en Córdoba La jornada extendida Que es Una jornada De dos horas De clase más Por día En mi escuela Se hace desde Tercero a sexto grado Y bueno Yo estoy a cargo De la ciencia La escuela Donde yo trabajo Está muy cerca De una reserva Hídrica provincial Que es Enrique La Quebrada En la localidad De Río Ceballos Y bueno Todos los años Es como que el aula Se extiende Hacia la reserva Como este año Que pasó Con la pandemia No se podía Hacer eso Excepto en el momento Que permitieron Que permitieron Que permitieron Las salidas Familiares Las caminatas Bueno Nosotros Con la profe Educación física Capitalizamos Estos momentos De salida Que eran puntuales Y trabajamos Trabajamos Porque la planificación Era hacer un herbario Con todo el proceso Y era una semana En un trabajo Otra semana En la otra Hasta terminar el herbario Lo que fue Diferente Quizás En esta En esta propuesta Para los niños Es que Rescatamos La figura Del Yullero Que era El que vendía Las hierbas Serranas Y que bueno Es una Profesión Un trabajo Que está desapareciendo Pero por qué Está desapareciendo Porque también Está desapareciendo El consumo De hierbas En la familia Si me duele la cabeza No recurro A un yuyo Me voy a la farmacia Y me compro algo Que me haga pasar El dolor de cabeza Entonces En esta propuesta Los chicos Aprendieron Que tienen Al alcance De la mano En el patio De su casa Quizás O En el entorno Natural Cercano Como puede ser El barrio Eso Que nos puede sanar Que nos puede Curar Que nos puede aliviar Sin necesidad De recurrir A la farmacia La idea Era que lo conozcan Pero esto Fue más allá Porque como tenían Que recrear El trabajo Del yullero Y la yullera Tenían que escribir Textos Con pregones Coplas Para promocionar Sus productos Participó Casi toda La familia Hubo Hubo Muchas anécdotas Se hizo Como un anecdotario Porque En este barrio Que es La quebrada Donde está La escuela Y que está Tan cerca Del dique Muchos De los ancestros De los chicos Los abuelos Mis abuelos Fueron yulleros Entonces Se generó Algo muy interesante Y aprendimos Todos De todos Y bueno Yo no tenía presente Este aspecto Cuando hice la planificación Si bien conozco Si bien conozco Las familias He vivido En ese barrio Y sé La forma de vida Que tienen Y los trabajos Que hacen Pero bueno Esto superó Todas mis expectativas Porque La verdad Que me llamaban Abuelos Me llamaban Tíos Para consultarme Para preguntarme Para contarme Anécdotas Entonces bueno También eso favoreció La evaluación Porque fue Tan simple Hacerlo Porque compromiso Y las ganas De aprender Y de compartir Fue realmente Muy interesante Y supongo Que este año Desde la presencialidad Lo retomaré Porque quedan Todos Incluidos El seño Obvio Muy Muy enganchados Con esto Para mí Fue muy especial Hacerlo Porque Bueno No me imaginé Que iba a ser Tan trascendental Digamos Que iba a pasar La escuela Que iba a pasar Los límites De la escuela Y que iba Aferrarse En la familia Y bueno Que la profe Gabriela Me haya pedido Que hoy Participe de esto También es grato Porque Son cosas Que hacemos siempre Que lo tenemos Naturalizado Pero bueno Participar De esto De este momento Es lindo También Porque uno Se siente reconocido Y poder Compartirlo Con otros docentes También También es interesante Esa cosa Es que Gabriela Te preguntaba Justamente Eso Porque Lo particular Es esto Que vos decís ¿No? El que Además de la experiencia El contarla Pensando Nosotros Que estamos Pensando En ¿Cuál es El valor O lo que pasa Cuando uno pone En circulación Su relato De contar ¿A vos Qué te pasa Con esto De contar Y de volver A contar O Volvés a pensar No sé ¿Te sirve Para algo? ¿Te suma? ¿Lo contás Siempre De la misma manera? En sentido No del relato Si no Recién hacías énfasis En algunas cosas ¿No? De contar De contarlo A eso Que hiciste ¿A vos Te Te aporta Algo? ¿Te aclara Algo? Bueno Obviamente Hablaste De la gratificación Sí Claro Primero Que me hace Pensar En mis propias Prácticas ¿No? Y Estoy pensando En este momento En el regreso ¿Cómo voy a regresar Y voy a Volver A trabajar Esto Porque Va a surgir Porque ya La comunicación De estos días Previo Al comienzo De clases Ya Se lo planteó Y No Nunca lo cuento Igual Siempre voy Descubriendo Aspectos Nuevos Inclusive Gabriela En las comunicaciones Que hemos tenido Me ayudó A reflexionar Sobre cosas Que yo no había Visto Sobre otros Puntos de vista Y Me ayuda muchísimo Porque Aparte Yo llego a la escuela Cuento esta experiencia De otra forma Diferente de las que Les cuento a ustedes Y bueno Esto va generando En los otros Esto de querer Participar O como dije antes De poder Integrar Con otras Otras Maestras Con otros Espacios Curriculares La verdad Que es Potenciarse Potenciar Las capacidades Que cada uno Tiene Y ponerlas Al servicio De la enseñanza Y también Estar abierta A seguir Aprendiendo Siempre Eso es lo que Me genera Esto Esta ida y vuelta De contar Y recontar Y descontar Yo solo Quería agregar Que acá No sé si se ve En la escuela Donde trabaja Verónica La escuela Domingo Fautino Sarmiento Este es el Dique La Quebrada En la localidad De Río Ceballos Y esta es la Reserva Hoy sí me veo Si yo me equivoco Esta es la Reserva La Quebrada La Reserva Provincial Sí Sí Gabriela Está bien En este puntito Que está ahí Es la escuela Sí Les cuento Que no Cuando quise Hacer El Street View No figuraba No estaba Registrada Si bien No es una escuela Rural Es casi Una semiruralidad Y bueno Tuve que poner Un video Que habíamos generado Nosotros Para que conozcan Si no Nos íbamos a quedar Sin conocer Otro tema Para conversar En algún momento Lo que muestran Los mapas Qué información Nos puede dar Fíjese La cantidad de información Que nos da este mapa Y cuál no Porque no podemos Llegar hasta la puerta De la escuela Ni Conocer Más de cerca Ese entorno ¿Querés sumar Lo tuyo Ceci Y después Seguimos conversando? Bueno En primer lugar Les cuento Que yo no la conocí A Gaby De hecho Hoy la veo Así por primera vez Bueno Ella se contactó Conmigo A través de la tecnología Obviamente Y bueno Como bien lo decía Al inicio Me realizó Una serie De interrogantes Y bueno Desde mi lugar Yo intenté Hacer un aporte A través De audios Fue algo Que se dio Naturalmente Fue una versación No fue una cosa Preparada Sino espontánea Bueno En primer lugar Yo le comenté A grandes rasgos Cómo Trabajé En la selección De contenidos Yo este año En particular Me tocó trabajar En séptimo grado Y lo particular Es que Era un solo grado Te corto un segundito Cecilia ¿Querés contar? Yo acabo de poner El mapa El plano También Y contar un poco Tu lugar Dónde es Dónde está la escuela A ver si se alcanza a ver Yo dejé así Un zoom bastante grande En escala grande Para que se pueda ver La zona ¿Sí? Pero Acá Es Julia Dufour Dónde está la escuela ¿Verdad? Sí, exactamente Yo te contaba ayer Que está casi sobre La ruta Como que está en el medio De dos localidades cercanas Desde Digamos La parte central Céntrica de Río Turbio De la ciudad de Río Turbio Más o menos Cinco kilómetros ¿Sí? Ahí está bien ubicada Como ahí se ve Julia Dufour Y es una escuela Que Hace ya Aproximadamente Tres, cuatro años Está pasando Una situación particular Que es que Estamos funcionando En En otro lugar En otro edificio Porque bueno Hace muy poquito Se Se determinó Que tenía Que se podía derrumbar Que había Toda la cuestión Arquitectónica No estaba En condiciones Para que funcionara allí Inicia En sus inicios Fue una escuela rural Y bueno Hoy por hoy Estamos funcionando En otro establecimiento Que es una escuela Para adultos Durante la mañana y tarde Y bueno Y a la noche Funciona la otra institución Otra de las características Importantes de esta escuela Es la matrícula Por ejemplo El año pasado La matrícula total Era de 74 estudiantes El grado más numeroso Lo tenía yo En séptimo grado Con un total De 15 alumnos Y bueno Y también Lo curioso Es que A mí me tocó dar Las cuatro áreas No solamente Ciencias sociales Es decir Que no tuve Ni paralela Y que además Tuve que trabajar En las cuatro áreas Bueno Eso implicó Que en una primera instancia Nosotros en febrero Arrancamos presencialmente Bueno Trabajamos por supuesto En la selección de contenidos A partir de nuestro diseño curricular En conceptos estructurantes Como lo mencionaba En alguno de los audios Teniendo en cuenta también La trayectoria De este grupo de estudiantes Que yo lo mencionaba Ven con Problemas en la asistencia Si se quiere O inasistencias reiteradas Sumado a Bueno Los paros docentes De los últimos años ¿No? Que es un dato Súper importante En la provincia Bueno Todo eso Incluye por supuesto Al momento De trabajar En la selección De contenidos Que se trabaja En función De la unidad pedagógica No del séptimo grado Sino de la unidad Pero eso Ese trabajo Que empezó Siendo solitario Para mí Al estar a cargo De las cuatro áreas Terminó siendo Un trabajo Colectivo Por ahí Si bien hay muchos Aspectos negativos Si se quiere O muchas disigualdades Que se vieron En la virtualidad Yo le contaba A Gaby Que de los 15 alumnos Solamente tres Tienen computadora Los demás Tienen al menos Un celular Que fue nuestro Medio de comunicación Y de enseñanza También Para la enseñanza Y muchas De las familias Un solo celular Compartido Con distintos hermanos En edad escolar Eso implicaba Que los horarios Eran muy distintos Para trabajar Individualmente Con cada uno De los alumnos La verdad Que fue un trabajo Que implicó Muchísimo tiempo Pero sobre todo Todo implicó Mucha planificación En cómo enseñar El contenido Que contando Solo con esa herramienta Bueno Cómo abordarlo Según la situación De cada alumno Pero lo más interesante Que me gustaría Compartir Es que creo Que por primera vez He transitado Un trabajo Colaborativo Si se quiere Una construcción Colectiva Esto de poder Escuchar todas las voces Y poder determinar Bueno Se trabaja este contenido Bueno Lo vamos a trabajar Desde las distintas áreas A través de una Propuesta integral Y bueno Hay que definir Qué hacemos Cómo lo hacemos En qué momentos Porque imagínense ustedes Que en una familia Que tiene un celular Como único medio Para recibir El derecho De la educación De sus hijos Era necesario Acotar los tiempos Y también Las propuestas Tenían que ser diversas Por eso yo digo Que uno de los fuertes El año pasado Y especialmente En el área De ciencias sociales Fue poder trabajar Con distintos lenguajes Yo pude compartir Con Gabriela Algunos materiales Audiovisuales No me acuerdo Bien cuáles Pero sé que Le comenté Que habíamos Trabajado Con una jornada San Martiniana A través de un medio Radial Que bueno Muchas de las producciones Que hicimos Terminaron Por ejemplo Con exposición De cuadros Y pinturas Compartidos Desde el audiovisual A través de la página De la escuela Me acuerdo Que en la semana De mayo Las familias Dramatizaron Distintas instancias Del hecho histórico ¿No? Donde participaron Los papás Los hermanos Bueno Todo eso Fue compartido Con la comunidad Eso también Yo lo quiero rescatar Porque Creo que En los años anteriores No he visto Que se trabaje Que se Yo digo que hubo Mucha autoría Del docente Porque se produjo Conocimiento Y no se produjo De forma individual Sino de forma Colectiva Pero además Pensando en que La comunidad Vea Cómo se trabajó Que vean No solo A los alumnos Sino A sus contextos Familiares También interviniendo En esta educación Remota Eso Me parece Que son Aspectos Muy positivos Que no los Atravesé antes Y que me permitieron Reconstruir mi práctica Docente Yo también Le comentaba A Gaby Que pocas veces Me tocó Trabajar En el área De ciencias sociales Mi fuerte Por ahí Es matemáticas Y naturales Pero sí Me pareció Como muy interesante Sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos Que Cuanto más Miradas haya Para trabajar Un contenido En particular Me parece Que más Es la perspectiva Que uno le presenta Al alumno Para que pueda Construir su propia Representación Así que Bueno Yo tomo eso Como muy importante Los acuerdos Colectivos Y sí Lo que nos pasó Que también Fue raro Es que Teníamos Ciertas Indicaciones Del Consejo Provincial De educación Y se hizo Mucho hincapié En las efemérides Y eso Fue positivo En algún Digamos En algún Aspecto Esto de poder Trabajarlo entre Todos Y de forma Integral Y desde las Distintas áreas Por ahí Un contenido En particular Pero También Nos restó Tiempo Para trabajar Otras Cuestiones Que nosotros Por ahí Considerábamos Importantes Pero bueno Esas fueron Algunas Líneas De trabajo Que si Nos habían De alguna Manera Impuesto Y bueno Y otro Aspecto Importante Además De la habilidad Digital Y con las Herramientas Tecnológicas Y utilizamos Muchas Muchas Herramientas Y aprendimos Hubo una Retroalimentación Docente Permanente Porque entre Nosotros Nos enseñábamos Cómo grabar Una clase Cómo acotarla Incluso Hasta Estábamos En los Detalles Del tiempo En que Puede durar Un video ¿No es cierto? Para los chicos Si va a ser posible Que lo puedan Abrir en el Dispositivo Cuando hubo Que trabajar Con lectura De textos Fue necesario Ir a sus Hogares Plantear Un material Escrito Y llevarlo A sus Casas Me parece Que implicó Un trabajo Colectivo Pocas veces Visto Y creo Que en general Todos hemos Podido Reconstruir Nuestra práctica Y tener Una mirada Y un posicionamiento Distinto Para este año Que nos va a tocar Atravesar De la misma manera Nosotros A partir del 19 de marzo Hasta el día De la fecha No hemos podido Tener Ninguna instancia Presencial En ningún Establecimiento De Santa Cruz Educativo Y bueno Arrancamos El lunes Las clases Y arrancamos También En esta modalidad Este año Por ejemplo A mí me toca Un relevo De funciones Que es La asistencia De medios Por dos años Básicamente Lo voy a trabajar A través De la lectura Con todos Los grados Y bueno Y estas Actividades Que propuso Gaby Que nos mostró Me parece Que las voy a tomar Para poder Trabajar Bueno En este cargo Que me toca No es cierto En estos próximos años Creo que En síntesis Lo que quería Compartir Es eso Y bueno También El valor De la imagen La foto Lo visual Audiovisual Que cobró Digamos Otro sentido En los modos De enseñar Y de aprender Cecilia Te agradezco Un montón Tu relato Vos sabés Que cuando hablás De lo colaborativo Creo que Me parece Entender Que te referís También a los padres O sea Como Cuando hablás De colaborativo Me parece Que estabas Así como Describiendo Cómo había sido Esa alianza Tuya Entiendo Que con los colegas Pero que también Con los padres Con colegas Con padres Y también Con algunos actores De la comunidad Yo especialmente Trabajé con Por ejemplo Artistas locales Bueno De distintas ramas Del arte La poesía La literatura Bueno Todo Creo que Aproximadamente Se hizo siete Y eso también Fue súper interesante Porque incluso Al final del año Tuvimos un proyecto Que fue provincial Pero Donde la escuela Se involucró Donde todas las áreas A partir de un artista Local Trabajamos A mí me tocó trabajar El patrimonio cultural La identidad cultural Nuestra historia Y para ello Tuvimos que Hacer uso De distintos lenguajes Toda la institución Y estuvo genial Porque fue algo parecido A lo que mostró Gaby recién Donde a través De un Má De la provincia Podíamos ver Todas las experiencias Entonces Digo Cuando hablo De un trabajo Colaborativo Hablo de eso Y también En mi rol Yo soy profe Del espacio Curricular De residencia De la carrera De profesora De educación primaria Acá en la UAR La unidad académica Río Turbio Y También Con las estudiantes Tuvimos Esa forma De trabajar Que todo Todo lo que ellas Pudieran hacer Aprender Pueda ser también Socializado Con la comunidad Entonces También hubo Producción De las estudiantes Y colaboración Con Bueno Con mi tarea En este caso Con la escuela Si vos sabés Que Bueno Esto Nada El sentido En que estás usando El colaborativo Nada Está bueno Primero El nivel de actividad Que Contás Y que se desplegó Uno dice No se interrumpieron Las clases Cuando uno dice Se interrumpieron Retomar Clases Hubo Este Como Con todas las Dificultades Pero clases Hubo La segunda Que pensaba Es Fíjate Como La inercia De las Efemérides ¿No? O bueno En la urgencia También aparece Como una Directiva La verdad Que uno Lo podría Problematizar Un poco Eso ¿No? Porque Puestos a elegir ¿Por qué Cómo es ese Gesto Parece que es habitual ¿No? Que bueno Efemérides Es lo que no puede faltar Ahí uno podría poner Una pregunta ¿No? Es una gran pregunta ¿No? Este Pero Bueno Justamente Escuchamos a otros Docentes Este Decir lo contrario ¿No? Que el tema De tener que Ocuparse De las Efemérides Les había tapado La posibilidad De hacer otras Cosas Que por ahí Ellos Ellos Valoraban ¿No? Pero digo Me parece Que Te escucho Y se me Se me ocurre Que se te arma Una agenda También Para Para este año ¿No? De las cosas Que estás subrayando Evidentemente Hay cosas Que Vos estás diciendo Este Uno Te escuché Parecería Esto Esto me sirve De guía O de lo que Uno quisiera sostener De la novedad De este año Las cosas Que uno quisiera Sostener Del año pasado Perdón Las cosas Que uno quisiera Sostener Este Para 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 el año Que empezó Así que bueno No Nada Me quedo pensando En esa intensidad Y en estas dos cosas ¿No? El peso Que tiene el tema De las efemérides Es este Obviamente Yo no estoy diciendo Que no No me parece Que haya que abordarlas Pero La luz De la inercia Están ahí Se ponen cómodas Se ocupan Un lugar Este Complicado Nosotros Un poco Ah perdón Ana Dale Dale No Me parece Que hay algo Que no No sé Que no sé Que lo que uno Tendría que pensar Es que justamente Como Como estas cosas Que les escuchamos A ustedes No Se pueden hacer pensar A todas Cosas que suceden Y que No necesariamente Uno cuando Escucha la experiencia De los compañeros Es todo lo contrario De ponerse En una posición Valorativa De eso Sino también Tratar de ver Que me enseña A mí otro Si bien Yo no estuve En el Fragor de la batalla De las aulas Pero si leí Muchas intervenciones De los Este De los Que trajeron Los tutores A la mesa de trabajo En donde Este tipo de relatos Disparó Cosas semejantes En Que Otros Otros colegas Que habían hecho Cosas semejantes O les disparaba Algunas cosas Para contar Relatos Que Que tuvieron que ver Con Con lo que había Pasado En sus propias Experiencias Hay Como mucha Hubo mucho De apoyarse En lo que el otro Contaba Para poder contar Lo propio Perdón Siga No Justamente En esa dirección Nosotros Es algo Que Que bueno Que está bueno Pensar Y que Que se piensa Digamos Cuando se piensa La formación Docente Por un lado La pregunta Sobre Cuáles son Qué saberes Se pueden Lograr O obtener Quien De la experiencia Tanto De quien la cuenta Como de quien la escucha Porque Como decía Al principio Que una Una experiencia No es necesariamente Una vivencia Para que haya experiencias Tiene que haber vivencia Pero también hace falta Detenerse A reflexionar Y cuáles son Las instancias La posibilidad De los espacios Que en la formación docente Se ofrecen Para que eso ocurra Esa era una de las De las hipótesis Cómo generar Ese momento Para detenerse Y para que Así como ustedes contaron Y en las clases Estaban las voces De las colegas Y de otros colegas Nosotros les proponíamos A su vez A quienes participaran Que también cuenten Porque nos parecía El ejercicio De decir A ver Bueno Cecilia Tuvo que seleccionar De este modo Tuvo Elegió Se lo mandaron Toda esa cosa Bueno ¿Cómo hicieron ustedes? Y también la pregunta De cómo lo harían Que es Que es algo Que bueno Que muchas veces Uno puede encontrar Escrito en los libros Sobre currículum La necesidad De que los docentes Sean gestores De la selección curricular Bueno Nosotros teníamos La posibilidad De mirar Concretamente Cómo había ocurrido Esa selección Esa priorización De contenidos Más allá De los documentos De contenidos Prioritarios Por lo menos En Córdoba Se llamaban así Habrán tenido Otros nombres Que circularon Desde Nación Hasta en las distintas Provincias Por ejemplo Con la selección De contenidos O cuando Verónica contaba Cómo ella había Trabajado Con su Con su entorno Qué otras cosas Podían O contarnos Otros colegas Que habían hecho A lo largo De todo el país O podían Proponerse Pensar ¿No? Entonces Cómo Ese relato Esa memoria De estas colegas Podía activar Otras memorias Otras posibilidades Otras Otras instancias Para poder pensar ¿No? Entonces Por un lado La reconstrucción Hay muchos autores Que toman Esta idea Y problematizan Esa cuestión De hacer memoria Siempre que uno Hace memoria Hace una selección Una reconstrucción Que decide Que decide Algunos énfasis Que Otras cosas No son importantes Se detienen Algunos detalles Como decía Verónica No siempre lo cuento igual Uno a veces Descubre que algo Que era un detalle De pronto es En lo que le interesa Reflexionar Porque podría haber sido No sé La participación De la familia O no sé Cómo tuve en cuenta Lo conflictivo De ese aspecto Que estaba queriendo enseñar De hecho En los foros Asha y Y Y Y Y Pueden Atestiguar Aparecieron muchos relatos Muy interesantes En esa En ese En ese momento Donde les decíamos Bueno Se detuvieron a pensar Qué cosas De sus propias localidades Podrían Ser llevadas A la escuela Para poder ser pensadas En tanto Propuestas de enseñanza En esa clase Nosotros hacíamos También algunos aportes De la didáctica Específica Como había un video De Raquel Gurevich Donde contaba El trabajo con casos Y la complejidad De trabajar con casos Porque los temas No son casos Y de pronto Yo digo Bueno Los yulleros Como dice Vero Y después Hay que empezar a pensar Como ella pensó Desde algunas cosas Nos parecía muy interesante Lo que eso daba A pensar Y ahí Teníamos colegas Que nos contaron Había una colega Por ejemplo De Río Negro Una localidad A la vera Del Río Negro Una pequeña localidad De 500 habitantes Y ella dice Bueno A mí se me ocurrió Que yo podía tomar El caso De la construcción Del puente Habían construido Un puente En el año 2000 Que había cambiado Completamente La vida de la ciudad Porque hasta ese momento El Río Negro La aislaba Y el puente Había reconfigurado Todo eso Otro colega Que decía Bueno Yo soy del valle De Río Negro Donde se producen Manzanas Y los pequeños Chacareros Están teniendo Que vender O alquilar Sus tierras Y me gustaría A lo mejor Pensar En el trabajo De los En el trabajo Golondrina En la región U otro decía A mí me parece Que estaría bueno No sé Recién Soledad misma Dijo Esta es una localidad De pescadores O sea Cómo eso activa También Otras Otras posibilidades De imaginar La enseñanza Que se tiene que nutrir Que se tiene que cruzar Con algunas cuestiones Como Bueno Algunas claves De la didáctica Del área Como atender A la complejidad Las distintas Dimensiones Que podemos tener ahí Cómo incorporamos Diferentes voces Hay muchas cuestiones Que después ingresan Y que está ahí Por otro lado Otra de las tensiones Que nosotros tuvimos Es como Que a las chicas Les pasó Porque lo conversamos Es cómo generar Un clima de respeto Cuando el que viene Y narra No dice exactamente Lo que queremos Porque Vamos a suponer Un caso Un colega También de la provincia De Córdoba Trabaja en una escuela rural Nos contó Que él había trabajado Mucho con los cuadernos Y seguimos educando Hay muchísima dificultad Con la conectividad Entonces recurrió A este material Producido por Naciones En el cual En la línea participó Y yo en algunas Ocasiones también Entonces una de las cosas Que nos contó Es que cuando llegaban Los cuadernillos A ellos les parecía Que estos cuadernillos Eran muy largos Muy largos Mucha letra Mucha cosa Y que entonces Él los recortaba Entonces cuando Me llega este audio Yo le pregunto A la persona Que me lo acerca Digo Lo recortaba En el sentido De les decía ¿Qué página? No, no Lo recortaba Con la tijera O sea Él agarraba El cuadernillo Seguimos buscando Y cortaba Las partes del cuadernillo Que a él le parecía Y bueno Conversando con Diana Con Silvia Nos pareció magnífico Porque allá Hay un docente Operando Sobre una producción Ministerial Y él conocía Efectivamente Su lugar Y él decidía Que esa actividad Era la que servía Porque él hacía Toda la parte De la introducción Y todo eso A él le parecía Que estaba de más Y él era el que iba A situar ¿Cómo trabajar Con relatos con eso También desde un lugar De respeto Y de escucha auténtica Porque Nosotros podemos decir ¿Cómo lo cortó? Pero no es eso Porque hay algo Que él nos está diciendo En eso Que vale la pena Escuchar y aprender Y sobre todo Los que trabajamos Haciendo eso ¿No? ¿Qué hay ahí? En ese relato O en otros relatos Que no siempre Nos seducían Digamos Por decir De algún modo O no siempre Se ajustaban A la didáctica Y a todos los desarrollos Didácticos Que son muy importantes ¿No? Pero había ahí También algo Del orden De nuestra propia Escucha ¿No? De las Tutoras En este caso Que eran las que Tenían que Ponerse en conversación Hay otra cuestión Que tiene también Con que eso Que era del orden De lo privado ¿No? Que decía recién Verónica Yo lo hago siempre Yo siempre hago esto Cecilia Yo trabajo En esta escuela Hace mucho tiempo Esa cosa Que uno hace En un orden Local Esa es una idea Que había desarrollado En una de las clases Inés Dussel ¿No? Esas experiencias Locales Por locales No se refería No se refería Tanto a Sino a Locus A eso que ocurre Adentro de un aula Y que opera En la intimidad Entre No importa si ese aula Es virtual O presencial Pero no Que es algo Que uno hace Chiquitito Y que no piensa Que eso pueda Tener mucho sentido Contarlo a otros De pronto se hace público Se vuelve público Y por lo tanto También permite Pensar con otros Y a los otros Debiera permitirlos También de algún modo Pensar ¿No? La experiencia También cumpliendo Ese lugar Y cómo Qué le pasa Al que Al que escucha ¿No? Al que tiene que De pronto Ordenar Porque la experiencia Siempre con Analia Estamos en otra En otro En otro espacio De formación Que les proponemos A los colegas Hacer una experiencia En aula Y después analizarla Y lo que aparece En el inicio Es el caos ¿No? La experiencia Siempre es caos Es No La experiencia No es transparente No es claro Que por qué Esa experiencia A mí me parece Que vale la pena Detenerme en ella Pensarla ¿Qué? ¿Qué de ahí? No sé No saben por dónde empezar Se enojan No pueden escribir La chica No, esto es muy difícil ¿No? Y Y cómo Después del proceso De detenerse Cruzarlo con lecturas Escuchar lo que tiene otro Para decirte Hacerle preguntas A la experiencia Porque en todo caso Es eso No es desarrollar Una actitud De preguntarse En la experiencia De estar abierto A que algo ocurra ¿No? Porque la actividad docente Es eso Es Diría Es romperse la cabeza Pensando Cómo hacer Para disponer Las mejores Formas De que algo Del orden Del aprendizaje Ocurra Y saber Que lo más probable Es que eso no pase O no pase Tal cual lo imaginamos Y sin embargo Volvemos a hacerlo así No, eso es la didáctica Es una Es una intención Prescriptiva Para una práctica Que no puede serlo El encuentro Es siempre Nuevo Es siempre Diferente Aunque ya lo hayamos hecho Un millón de veces Siempre va a ocurrir De otro modo Entonces Esa era una de las cosas Que nos interesaba No sabemos si ocurrió Pero que nos interesaba Ver si podía ocurrir Que algo del orden De poner Esas experiencias En diálogo Y junto con algunas cosas Que nosotros acercábamos En las clases Podía Podía ser Una instancia De formación Para este contexto Tan particular Pero esperamos Que nos hayamos podido Despegar Que en la reunión O igual además Están acá muchas compañeras Así que Que participaron Este Poniendo el cuerpo Pero bueno Nada Es como Simplemente Que esta Esta cuestión De pensar Cómo fue pensado Y cómo Qué pasó Y cuáles son Las dimensiones Que se tuvieron en cuenta Bueno Nos sirva Como un espacio Para Nada Para pensar Hacia adelante En la capacitación No sé si las chicas Las tutoras Quieren agregar Algo No me vuelvan A llamar Para una experiencia Tan loca Como la del año pasado Fueron Los pilares Los pilares De toda esa capacitación Con esa rush De capacitación Que tuvimos No Yo por ahí agregaría Que todo esto Se da Atravesado De la pandemia Y del aislamiento Como ya lo dijo La Gaby Un par de veces Pero Como No sé Hablábamos De la experiencia De la subjetividad Un montón De cosas Que también Vivían O viven Los docentes Las docentes Y Salía mucho eso Como También era difícil Digo Dar estas discusiones En tiempos Como Donde el docente Vuelve al lugar ese De hablar Bueno Cómo hago esto En un grupo De whatsapp Cómo planteo esto No sé nada De No sé De la mitad del curso No sé nada Hace un mes Bueno Como Problemas Y que bueno Que hoy están Digo Como que me parece Que también Lo planteaban las autoras Desde el inicio del curso Es una discusión Que modifica Lo que entendemos Por escuela Y Por enseñanza Y Bueno No sé Digo Como que Me parece que Fue reinteresante Acompañar el proceso Al mismo tiempo De proponer esto Acompañar ese mes A los docentes Que estaban cerrando Un año muy complicado Así que bueno No sé Así es Así es Bueno Les queremos agradecer Mucho Que hayan estado Este Nada Que Esto nos sirva Para No Para seguir pensando Nos va a volver a tocar Este tipo de cosas O sea Esta nueva normalidad Va a implicar Que vamos a seguir Pensando en estas cosas Así que Bueno Les agradecemos mucho Cecilia Y Verónica Está con Verónica La verdad Que les agradecemos mucho Que hayan estado Y que Se hayan Querido participar También De esta De esta instancia De esta instancia De esta instancia De esta instancia Gracias.